No sé, puede ser difícil volver Pasaron tantas cosas, yo no puedo creer Pero por fin respiré, dejé el miedo atrás Y lo que me faltaba, de volver a empezar Y no podía hacerlo de otra manera Ahora que ya he pasado la tormenta Y tu pinta de rezar Qué bonito tenerte Qué bonito encontrarnos Sabes qué suerte la vida va a volver a verte Y tú y yo tres Qué bonito tenerte Qué bonito encontrarnos Sabes qué suerte la vida va a volver a verte Y tú y yo tres Juntos de ti, aquí Y yo aquí, aquí Juntos de ti, así, 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 así Y tú que tú también ya lo puedes ver Te caigo en el aire Te puedo prometer Jenny, Jenny A ver si lo mejor está por comentar Ahora que de vuelta Te tengo que abrazar Y no podré hacerlo de otra manera Ahora que ya he pasado la tormenta Y tú y yo tres Qué bonito tenerte Qué bonito tenerte Qué bonito encontrarnos Sabes qué suerte la vida va a volver a verte Y tú y yo tres Y tú y yo tres Qué bonito tenerte Qué bonito tenerte Qué bonito encontrarnos Sabes qué suerte la vida va a volver a verte Y tú y yo tres Juntos de ti, así, así Y yo aquí, aquí Juntos de ti, así, 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 así Si sobre esto me falta algo Ay, me falta algo Si tú no estás Lo dice Si sobre esto me falta algo Me falta algo Si tú no estás Qué bonito tenerte Qué bonito encontrarnos Ay, qué suerte la mía, volver a verte, te doy tres Qué bonito tenerte, qué bonito encontrarlo Ay, qué suerte la mía, volver a verte, te doy tres Juntos así, así, y yo aquí, aquí Juntos así, 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 así